El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y el viceministro de Educación inauguraron obra de infraestructura del Centro Escolar Salinas de Ayacachapa, en el departamento de Sonsonate. Estamos ya concretando una cantidad de proyectos importantes de mejoramiento de las infraestructuras escolares, sobre todo en este esfuerzo que tenemos de escuelas integrales, escuelas de tiempo pleno, donde los niños, los jóvenes, encuentran una escuela más amigable, una escuela más abierta, una escuela con mejores condiciones. Se está invirtiendo en el mejoramiento de las escuelas de zonas rurales, una suma global de 60 millones de dólares. El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, explicó que aún se prevé tener más proyectos en el departamento de Sonsonate. Estamos reparando techos, servicios sanitarios, aulas de informática, drenajes, y que eso les está cambiando la vida a las escuelas. También dijo que se están interviniendo otros centros educativos. Y esto suma para construir un modelo educativo más integral, más pertinente y que responda a la gran demanda y necesidades que tienen nuestras niñas y juventud. Dicha institución cuenta con un nuevo sistema mejorado que ayudará al desarrollo educativo. Otro dato muy importante que mencionó el vicepresidente de la República es que también otros centros educativos del municipio de Sonsonate serán beneficiados con más proyectos de remodelación, al igual que el incremento de la educación. Desde TVS Noticias, informó para Telenoticia 21, Briseida Morán.